Hola a todos, hoy hablaré de por qué las Macs no tienen pantalla táctil. Disculpen si parece que estoy mirando hacia el otro lado, hacia el otro lado es que estoy grabando con el teléfono y es un poco incómodo, pero es lo que hay. Y bueno, quise grabar este video porque me puse a buscar en YouTube por qué las Macs no tienen pantalla táctil en español y no encontré ni un solo video. En inglés encontré varios videos, pero en español no, entonces pensé que iba a hacer un video conmigo mismo. Y bueno, estoy grabando acá en la casa de mis tíos, el de la cocina, así que se puede ver. Y bueno, voy a empezar. Las Macs desde el año 2008-2010, en una conferencia donde Steve Jobs estaba hablando sobre la nueva versión de Mac OS, del sistema operativo de Mac y de las nuevas Macs, mencionó que quería traer la interfaz multitáctil, o sea, de tocar con los dedos, pinch to zoom, con esto que tienen los iPhones, quería llevarlo a la Mac. Pero en la conferencia, él mencionó que para hacer esto, lo que las personas imaginaban era que iban a convertir a Mac táctil. Pero él dijo que no, que no iba a hacer eso porque después de un cierto periodo de tiempo de estar tocando la pantalla con los dedos, sí, al principio es, se puede hacer, pero después que estás un poco de tiempo, se siente un poco fatigoso y después de mucho tiempo de estar así tocando en una pantalla vertical, que es la pantalla de una laptop, el brazo se cansa y quiere caerse. Y dijo que es ergonómicamente terrible. Y es por esto que las Macs no tienen pantalla táctil. Y su solución para llevar la interfaz multitáctil a los Macs fue el trackpad, esto donde interactúas con los dedos, que puedes hacer pinch to zoom, con tus dos dedos, multitarea y un montón de cosas. Esa fue la solución que ellos encontraron para añadir la función multitáctil en Mac OS. Eso fue en el año 2010, como dije, cuando se introdujo las Macs de esa época, cuando Steve Jobs estaba todavía vivo. Ahora ya, él ya no está aquí con nosotros. Bueno, pero en el 2018, a Craig Federighi, no sé si lo conocerán, Craig Federighi, que es el que está a cargo de Mac OS de este sistema operativo, también le preguntaron por qué no tienen pantallas táctiles los Macs. Porque en ese tiempo, el MacBook Pro tenía un touchpad, que es como una pequeña pantalla táctil larga, donde tú interactúas con tus dedos, pero está en la parte de abajo. Y él dijo que, repitió lo mismo que Steve Jobs, que cuando tú estás trabajando horizontalmente, las manos tienen que estar horizontales. Tú estás usándolo verticalmente, es ergonómicamente terrible, como dijo Steve Jobs. Y es por esto que añadieron el touchpad en el teclado, encima de los teclados, porque es más cómodo, es más natural. En cambio, estar haciendo así es innatural, inconfortable, no cómodo. Y como sabemos, Apple es una marca que no se deja influenciar tanto por lo que los demás hacen. Por ejemplo, si una compañía hace algo y todas las marcas lo están haciendo, si Apple cree que esto no es lo correcto, que no ayuda a la experiencia de usuario, Apple no lo va a implementar. Y existen muchas personas que dicen que cuando alguien se compra un MacBook, dice, ah, empiezan a tocar la pantalla y dicen, ¿no es táctil? Y yo, no, no es táctil. No sé, y se dice, no, no es táctil. Ah, pero debería ser táctil porque cuestan tan caras, las Macs son tan caras. Sí, pero las Macs no incluyen la pantalla táctil. Ellos creen que es un tema de robo, que quieren agarrarse dinero. Y posiblemente también, como es una compañía, al no implementar la pantalla táctil, se ahorran gastos. Pero la razón principal es por esto, por el tema de economía, que empeora la experiencia de usuario. Y Apple, si algo no mejora la experiencia de usuario, no lo implementan. Así que, esa es su filosofía de ellos. Puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo con la marca. Si estás de acuerdo con la filosofía de la marca, te encantará Apple. Si estás en desacuerdo, lo odiarás y te convertirás en un Apple hater. Como muchas personas que están en desacuerdo y odian la marca. Yo, a mí me gusta mucho la marca. Hay cosas que estoy en desacuerdo, pero en la mayoría estoy muy de acuerdo. Disfruto mucho usar el sistema Pertío Mac OS. Yo creo que nunca, por lo menos hasta ahora, no me cambiaré a Windows. Me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta Mac OS. Y las Macs en general, el diseño. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Y espero que... Esta cámara se está moviendo. Uy, ya. Eso era todo lo que quería decir. Espero que les guste. Y si les gusta, no sé, pueden comentar algo. No es que me voy a poner a subir videos de Mac OS o cosas así. Simplemente lo hice porque quería que haya un video de este tipo en español. Porque en español lo encontré, solo en inglés. Lo cual me parece que está mal porque debería haber más contenido en español, no solo en inglés. Así que, eso es todo. Chao. 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 Chao.